El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Martes 5 de Octubre Del libro del profeta Jonás En aquellos días, el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo, Levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar allí el mensaje que te voy a indicar. Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme, hacían falta tres días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día pregonando, Dentro de cuarenta días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Llegó la noticia al rey de Nínive, que se levantó del trono, se quitó el manto, se vistió de sayal, se sentó sobre ceniza y en nombre suyo y de sus ministros, mandó proclamar en Nínive el siguiente decreto. Que hombres y animales, vacas y ovejas no prueben bocado, que no pasten ni beban, que todos se vistan de sayal e invoquen con fervor a Dios y que cada uno se arrepienta de su mala vida y deje de cometer injusticias. Quizás Dios se arrepiente y los perdone, aplaque el incendio de su ira y así no moriremos. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Del santo evangelio según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Y Marta se multiplicaba para dar abasto con el servicio. Hasta que se paró y dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio? Dile que me eche una mano. Pero el Señor le contestó, Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas. Sólo una es necesaria. María ha escogido la mejor parte y no se la quitarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, martes 5 de octubre, en la semana 27 del Tiempo Ordinario, en este mes de octubre, mes de las misiones, voy al evangelio que el Señor nos regala para meditarlo y para llevarlo a nuestro corazón. Nos invita a todos nosotros, como católicos, a ser misioneros, pero también a estar con el Señor, a escuchar su palabra, a nutrirnos de su palabra, a tener ese acercamiento y esa intimidad con Jesús, como lo hizo María, que a los pies del Señor escuchaba su palabra, la palabra que da vida, que da sentido a la historia del hombre. Y Marta, que servía con amor, con diligencia, pero que se agitaba, como dice el Señor. Y sólo una cosa es necesaria, sólo una cosa es importante, y es Jesucristo. Escucharlo, recibirlo en el corazón, y llenarnos de Él, para que nuestra misión, a la cual estamos llamados como bautizados, sea una misión que lleve a Cristo a los oídos de otros hermanos que no le conocen. Jesús nos invita hoy a que tengamos intimidad con Él, que vayamos un momento al Sagrario y estemos a solas con el Señor, que aunque no tengamos nada que decirle, sólo mirándolo, y Él mirándonos a nosotros, podamos ser como María, dispuestos a llenarnos de Jesús para poderlo llevar a otros. Las actividades cotidianas, la rutina, el trabajo, las cosas que hacemos a diarios, a veces, nos impiden estar con el Señor, pero podemos estar con Cristo, aún en nuestro trabajo y en nuestras tareas diarias. teniéndolo en nuestra mente, en nuestro corazón, y diciéndole, Señor, que Tú eres lo más importante, Tú eres lo más necesario. Lléname, Jesús, de Ti, de Tu presencia, para que todo cuanto yo haga, lo haga para la gloria de Tu nombre, y para que otros sepan que Tú obras a través de mis manos, que aunque soy pecador, que aunque soy pecadora, puedo manifestar allí la gloriosa presencia del Hijo de Dios resucitado, Santísima Virgen María, estrella que nos lleva a la evangelización, ayuda a la iglesia que es misionera en este mes, que le dedicamos a las misiones para que aún en nuestro hogar, en nuestra familia, todos aquellos que hemos recibido la palabra del Señor podamos ser misioneros, misioneros del amor de Dios, misioneros de la esperanza, misioneros de la fe, y de la misericordia para todos los hombres. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros y ayúdanos a tener un encuentro personal y vivo contigo para que podamos llevar a otros a la fe. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.